Lo más importante de esto Los primeros que tienen que hacer es evaluar Lo primero que tienen que hacer es evaluar ¿Sí o no? Hay que ir con pi cuartos por 0 ¿Cuánto es pi cuartos en grado? 45 Si piden 180 Mi cuartos serían ¿Puedo hacer por regla de 3 o 180 entre 4? ¿No? Sería 45 grados Entonces hay que recordar Por si acaso los valores de seno y coseno De ángulos notables ¿Por qué? Porque cuando tú lo quieres evaluar Si lo haces mal Ahí antes de empezar Ahí está el ejercicio de una clave ¿A ver que lo evalúa? Bien Se me olvidó cuánto queda el seno de aquí cuarto Eso al final es para 45 grados Bueno, si se les olvidó No es un medio Vamos a hacer una baña En el primer cuadrante tengo 5 ángulos notables Que los voy a ver así 0 grados y 90 grados También está 45 grados 30, 60 Ahí están los 5 ángulos notables ¿No? No, no, no No, no, no No, ya me digerí el tamaño Entonces si son los 5 ángulos notables Por si acaso Vamos a contar del 0 al 4 Ahora de forma regresiva De 4 al 0 Divido todo esto entre 2 Y arriba Toda esa expresión Le coloco aquí Simplemente por Simbología Una raíz Y en cada una de estas columnas Van los 5 ángulos notables 0 grados 30 grados 45 grados 60 grados Y 90 grados Todo una técnica Y vamos a recordar los colores De los ángulos notables Ah, bueno Por si acaso Radianes 0 radianes Pi sextos Pi cuartos Pi tercios Y pi medios La fila de arriba De 0 al 4 Es para el seno de este Y la fila vamos para el coseno Si quiero el seno de pi cuarto Que es de 45 grados Seno Pi cuarto Sería el número 2 Por lo tanto sería la raíz cuadrada de 2 sobre 2 Seno de pi cuarto Raíz de 2 sobre 2 Si quiero ahora el coseno de pi cuarto Hago lo mismo Casualmente Vale igual Casualmente En una clase de hecho se la adaptaba Se la adaptaba De que por qué el seno y el coseno de pi cuarto Valen 2 sobre 2 Ah, que es la tangente de pi cuarto Ah, que peludo Saque el seno y saque el coseno Los divides y ves cuánto te da Al final Si el seno y el coseno Valen lo mismo para pi cuarto Tú divides algo sobre sí mismo Te da 1 La tangente de pi cuarto Sería 1 Y observa que ya en el denominado 1 menos 1 Sería 0 ¿Si? Hace falta evaluar en el numerador el pi cuarto Haciendo más Pana, si tú sabes nada más de una vez Que vale lo mismo Cuando tú evaluas aquí el panel Y lo leves al cuadrado Y lo pones aquí Y lo leves al cuadrado Este número va a ser exactamente igual a este ¿Si o no? Si, si Si le sacas la raíz pública a los dos Van a ser iguales Réntalo Te da 0 Pana 0 sobre 0 Lo único que necesitas saber Es que para el seno y el coseno Para pi cuarto Que es 45 grados Los dos valen lo mismo El problema no es más de uno El problema no es calco Por eso en la lista de reproducción Están como 27 videos previos De teoría de bachillerato Y después viene la de más de uno En el canal Como de Mira, mi recomendación de pana Ponte a recorrer toda esta vaina Para que después Si empieces a A echarle un pichón En fin Yo les comenté Que cuando teníamos tangente Cosecante, secante Etcétera Lo transformábamos a Seno y coseno ¿Cierto? Vean que en el denominador Lo que voy a hacer es lo siguiente Bien, en el denominador Tienes 1 menos la tangente de X Ah, pero es que la tangente de X es Seno de X sobre el coseno de X ¿Cierto? A ver, no, si Puesto aquí las fracciones Este por este me daría aquí arriba Coseno de X menos Seno de X sobre Coseno de X Ah, yo puedo entonces Transformar el 1 menos la tangente de X Así ¿Si o no? Eso es lo que vamos a hacer con el denominador En el numerador Verga La conjugada curia ¿No? Me recuerdo que cuando tenían Y aquí tengo A Menos B Por el menos este, ¿no? Como tengo A Menos B Aquí Tengo que multiplicarle Por el primero al cuadrado Más El primero por el segundo Más el segundo al cuadrado Para que eso sea igual A la diferencia de los cubos De los dos valores Y que el cubo Me pueda cancelar Las raíces cúbicas De cada uno Entonces ¿Por qué expresión Vamos a multiplicar Tanto el numerador Como el denominador Por todo esto Que está aquí ¿Cierto? ¿Si o no? Si Esto va a ser entonces El más Voy a dejar eso allá arriba así ¿Por qué? Prefiero escribirlo aquí abajo Para que Llega esto Sería límite Cuando X Tiende a Pi cuartos En el numerador Tendríamos Raíz cúbica De seno al cuadrado De X Menos raíz cúbica Coseno al cuadrado De X Y aquí Dijimos que Vamos a escribir aquello Coseno de X Menos Seno de X Sobre Coseno de X Ahorita lo voy a poner así Luego Aplicamos doblecer Para transformar Este pan Al numerador Pero vamos a ver Dijimos que Al numerador Y denominador De la fracción original Y vamos a multiplicar Por lo que me permitía Escribir esto Como el producto notable Sería El valor de A al cuadrado Esto al cuadrado Raíz cúbica Del seno al cuadrado De X Si quieres Te puedes escribir El cuadrado Aquí afuera O El cuadrado Lo pones aquí adentro Y dos por dos Internamente quedaría Allí Seno a la cuatro De X Recuerden que Por algebra Si tienes un número Elevado a una potencia Y todo esto Elevado a otra potencia Tú puedes Si este exponente Va a entrar A la raíz En este caso Va a multiplicarse Las potencias internamente Siempre y cuando Sea todo lo que está Dentro de la raíz Por eso Coloque el dos de afuera Aquí tenemos un cuatro Este sería A al cuadrado Más A por B Sería entonces Raíz cúbica Del seno al cuadrado De X Por Raíz cúbica Del Coseno al cuadrado De X ¿Sí o no? Más Si en este caso B al cuadrado Raíz cúbica Del coseno al cuadrado De X Elevado al cuadrado Completo A efectos prácticos Les comenté Que este cuadrado Entra aquí Sería coseno a la 4 Esta sería la expresión Que multiplicarse por esta Me genera Este al cubo Pero no este al cubo Pero así como lo multipliqué En el denominador Lo tengo que multiplicar En el denominador Que bonito Se debe hacer raíz cúbica Del seno al cuadrado De X Más Por favor Sabe lo que voy a hacer Aquí en este interno En esta expresión Tienes un producto De dos raíces De igual índice Voy a escribir Una sola raíz Y multiplica Lo que está dentro Que sería Seno al cuadrado De X Por Seno al cuadrado De X En el final Es lo mismo Entonces lo pueden escribir así O así Lo mismo En el numerador Lo que voy a poner en verde Esto Por esto Todo completo Sería Agarrar el valor de A Que es este pan El valor de B Que es este pan Y sacar la diferencia De los cubos De esas dos cantidades ¿Sí? Voy a escribirlo aquí Entonces Límite Cuando X tiende a pi cuarto ¿De quién? En el numerador Te queda Todo eso Como la raíz cúbica Del seno al cuadrado De X Elevado al cubo Que es A al cubo ¿No? Menos La raíz cúbica Del coseno al cuadrado De X Elevado al cubo También Todo eso Es esta belleza Sobre Por favor detallen Lo que voy a hacer Este panaje Está aquí Presto que me pague Tanta atención Este panaje Está aquí En el denominador Coseno de X Menos seno de X Está siendo multiplicado Por todo esto Y tiene un denominador Que sería el coseno de X Porque esto Por 1 Que es el denominador De todo esto Quedaría el coseno de X Cuando tú tienes Por ejemplo A sobre B Entre C Tú agarras este pan Y te lo llevas Para allá arriba Por la doble C Sería A por C Entre B Si Entonces este panaje Está aquí Que es el coseno de X Cuando yo quiera aplicar La doble C Este coseno de X Lo voy a escribir Arriba en el numerador De una vez Si Si Aquí yo tengo Todo esto Yo voy a hacer Voy a escribir un momentito aquí Y luego lo pregunto En el denominador Es como si tú hicieras Todo esto Si Si Aquí tienes Una expresión Que al final Se traduce a esta Entre otra fracción Cuando aplica doble C Sería todo esto Por coseno Y después El denominador Del numerador Que es 1 Por todo esto Al final lo que estamos haciendo Es que este coseno Lo estoy colocando arriba Le estoy dando la técnica De que cada vez Que ustedes tengan Un numerador Entre una fracción Lo único que le estoy diciendo Pana Agarra este carajo Y lo pones aquí arriba En el numerador Y te queda C por A Entre B ¿Qué es lo que va a hacer? Nada Este coseno Lo voy a poner a multiplicar Aquí arriba Que toda esta asquerosidad Quedo como Esta expresión Ahora a esto Le multiplico este coseno Que lo pasé para arriba Y en el denominador Nada más me queda Este pedazo Nada más Nada de mitad Lo voy a decir Como lo tenía el disco Lo que está en verde Corchetes arriba Lo voy a seguir colocando Aquí en verde Que es el resultado Del producto notable Y eso Es lo que voy a multiplicar Por el coseno de X Este que lo coloqué Aquí en el numerador ¿Qué es lo que queda En el denominador? Esto Coseno de X Menos seno de X Y eso Y eso va a estar siendo Multiplicado Por este paréntesis Que está aquí Todo eso Lo que va a ir Aquí De un momento Raíz cúbica Seno de la 4 de X Más raíz cúbica Seno de la 4 de X Por seno Cuadrado de X Más raíz cúbica de X Por seno de la 4 de X Vean que en el camino Y eso es lo que queda cada vez ¿Sí o no? ¿Sí o no?